De verdad, Pinocho, Pinocho quedó pequeño, de verdad, Pinocho viene a ser como un sobrino a un primo lejano, del nivel que tienen estos personajes, sin duda que si quedes caro, de verdad, Pinocho y la película solamente es un fragmento pequeño de todos estos personajes que se encuentran en Miraflores y más. Se recuerdan, para solo tener, antes de escucharlo, se recuerdan cuando estuvo detenido en la isla, sí señores, todo lo que hizo y cómo se vino, sí señores, eso es así nomás. Pero, Diosdaito Cabello, lo vamos a escuchar en este momento, para que vean lo que dice, escuchémoslo y después seguimos hablando. Agarraron al pollo Carvajal en España, que el pollo Carvajal es nuestro, el que está vinculado según las acusaciones que tiene. Es de ustedes, señor opositor, ese no es de nosotros. Se lo agarraron ustedes y lo abrazaron. ¡Pamío! ¡Aca ya coba! Si en el gobierno del ilegítimo y de todos estos absurdos existe un puesto de oficio, sería de mentiroso este personaje y el puesto es de oficio completo. En su tribuna, sin duda, que es ahí donde con el mazo le van a dar, donde todos los venezolanos hemos visto el absurdo de lo que ha dicho con referente al pollito. Jesús, no pertenece a las filas de la dictadura, según este personaje, no pertenece a las filas de ellos, pertenece a las de la oposición. Fue jefe del régimen del ilegítimo y jefe del régimen del que está en la sexta paila, como dice un amigo mío, fue por ocho años todo esto. Y no se puede negar todo esto. Familias que me escuchan en todas partes del mundo, de esto se trata, es más que esto, mentiroso, mitómano, en pleno ejercicio de lo que mejor sabe hacer. ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? Déjamelo en tus comentarios. Coméntame. Toda esta información que dicen estos personajes definitivamente, qué descaro. Sin duda que sí. Qué descaro. Y seguimos hablando de esto que vamos a plantear en este momento. Bueno, se los voy a poner así de fácil, ¿no? Ellos nunca tienen la culpa de nada, pero en este momento Maduro asegura que las fallas del servicio público en Venezuela son culpa de Colombia. El ilegítimo de Nicolás responsabiliza a Colombia y al gobierno de Iván Duque de las fallas en servicio público. Claro, como ellos son los que gobiernan en Venezuela, ellos son los que manejan el dinero. Pero tiene sentido. Sí. Por favor. Por favor. ¿Cómo se les ocurre? Esto es lo que faltaba, de verdad. Como el día de ayer salió diciendo que si Nicolás se quedaba, sería el cáncer total. Sí, señores, totalmente para Latinoamérica. Ahora el Nicolás se molesta y sale con esto. Se refirió a la subestación eléctrica en Santa Cruz de Aragua del fin de semana pasado, sobre la cual ratificó que prevenía del Ministerio de Energía Eléctrico Néstor Revelol, quien aseguró que se trató de que alguien llegó, vino una lagartija gigante con rayos láser en los ojos y ¡pum! Eso fue lo que hizo una lagartija gigante con rayos láser en los ojos, pero venía de Colombia. Así. Eso fue lo que en pocas palabras dijeron. Se podrán imaginar la vergüenza que son estos personajes. Esto se los quería traer a estas horas de la tarde para que viéramos todas las locuras que dicen estos personajes. Pero ya, muy atentos con la siguiente noticia que vienen sorpresas. No olvides que hoy es un gran día para ti los tuyos y grandes sorpresas vienen para ti y toda tu familia. Un día victorioso y de bendiciones. Está hoy, 17 de septiembre. Nunca olvides esto. Hasta una próxima. Gracias.